Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más saludándolos desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León. Un saludo para todos los seguidores del canal que siguen apoyando este movimiento, recordando la música y el legado que dejó Chalino Sánchez, así como esta historia que les traigo de un compa de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. Es que me acordé de la canción de Guadalajara, Guadalajara, pero bueno, punto y aparte un saludo para toda la gente de Jalisco que también nos sigue desde aquellos lados y pues así como otros lugares de Estados Unidos, Perú, Chile, Honduras, hasta, fíjense hasta dónde hemos llegado, pero bueno, eso significa que vamos bien, a pesar de que seguimos obteniendo muy pocas vistas porque no hemos grabado, pues buenos videos, que es lo que espera la raza, pero pues paso a pasito podremos estar un día arriba, pero sin dejar de estar con los pies sobre la tierra. Así que les voy a contar la historia de mi compa Efraín Ramírez, al cual les mando un saludo hasta la colonia Santa Cecilia y para toda la gente de Guadalajara, Jalisco. Ahí perdonen mi pronunciación, ya que se me traba la lengua dijo aquel, pero bueno, platicando anteriormente sobre los cassette, de que había raza que dice que pues que ya no se usan, a lo mejor él no los usa o ni los llegó a conocer, pero hay gente que en la actualidad, como dijo mi compa Gustavo González, al cual también le mando un saludo, hay racita de antaño que prefiere quedarse con lo antigüito que con lo moderno, a pesar de que te facilita las cosas, como lo acabo de decir, fácilmente. ¿Por qué? Porque como decía esta persona, el fan Fausto, ahorita en el YouTube, en Google, ya encuentras prácticamente todo, pero bueno, un clásico, no deja de ser un clásico, así que mi compa Efraín me dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy de Guadalajara y mi nombre es Efraín, y él me comenta que desde que salió la música de Chalino, él llegó a obtener más de 30 casetas, amigos, de allá por el año de 1994, lo que me comenta, y me escriben un texto en el cual ya después yo les respondo, el cual les voy a dejar de este lado, amigos, para que vean que lo que aquí se cuenta es verídico, y no nos andamos con mentiras. Así que, aquí está el texto escribido por mi compa, al cual le mando saludos nuevamente, al igual que a todos los seguidores del canal. Y pues me dice, les voy a narrar parte de lo que él me dijo ya por, por vía telefónica, ya que le pasé mi número y estuvimos conversando sobre Chalino Sánchez, a lo cual me gustó mucho la plática, porque entre fan nos entendemos y sabemos de lo que hablamos, en contrario a una gente ignorante que no conoce el tema, pero que está critique y critique, simplemente hay que hacerlo a un lado, porque como les digo, no conoce lo que hablamos, o a veces el creer saber que sabemos más, también nos puede afectar. ¿Por qué? Porque como en el caso de la nota, o de la muerte de Chalino Sánchez, se va distorsionando un poquito la verdad, y pues se va pasando, porque uno le cuenta a uno una cosa, el otro ya le modificó otra cosa, y así, ¿verdad? Pero bueno, volvemos al tema de los cassettes. Él me mandó un video de los cassettes que él tiene, amigos. Algunos son como tres cassettes, creo, que no tienen la portada, porque dice que prácticamente se la quitaron o se la robaron, o se le perdió. Y aquí también les voy a estar poniendo este fragmento del video que él me mandó, porque él me dijo, no, mami, compa, y yo le voy a mandar las fotos para que vea que yo no soy un mentiroso. A lo cual, pues, yo le creí, porque, pues, ¿qué ganó con decirle que echa mentiras a comparación de otra gente? Porque de volada se ve cuando, bueno, yo no los veo, pero como escriben en un texto se ve cuando es mentira, ¿verdad? Entonces, me manda este video que vemos y posteriormente a eso voy a checar aquí la primera imagen que me mandó que es de el cassette y sigue la balacera, raza. Ese cassette, el compa Chalino Sánchez estuvo acompañado de la banda los guamuchileños de Don Bernabé Martínez, que en paz descanse. Recordemos que Don Bernabé al principio pues decía que Chalino agarraba otro rumbo de acompañamiento con la banda hasta que se acopló muy bien e hicieron buena mancuerna con ellos y pues que fue un muchacho pues que lamentablemente al punto de las lágrimas de que pues se adelantó en el camino, ¿verdad? entonces me manda esta foto y pues ahí para los que saben y para los que no saben porque va a salir siempre alguien que critica que no es algo nuevo pero para otros lo es. Este cassette lo voy a leer aquí amigos este cassette contiene la canción Ojitos Cafés Te ando siguiendo tus pasos el corrido de Chame Félix José García La Venganza de Serapio ese es del lado uno del lado dos viene el corrido del Quitillo el Toro Gacho y Merced Aurelio Sánchez Quintero un saludo para mi compa el Junior Quintero ahí por donde quiera que ande el viejón para Javier digo viene el corrido de Javier Torres y el de Tomás Campos ese es el lado dos aquí les voy a poner la contraportada del cassette junto con él para que vean que es verídico lo que les cuento posteriormente a eso me manda este otro cassette que es la portada de el Pelavacas y estuvimos platicando parte de la historia de Raimundo Burgos pues que fue una persona no tan buena que digamos pero Chalino en una entrevista dijo que pues si el hombre era malo pues con él se portaba bien y que incluso a él se le pegó el apodo el apodo del Pelavacas porque pensaban que él era el que se robaba las vacas amigos y pues le empezaron a decir el Pelavacas y que el Pelavacas a lo que yo pensaba en mi punto de opinión que era por el traje que trae que usen pilares de cristal que es color negro y que aquí traía así como de color como la vaca al igual como las mangas que es el mismo que sale en las nieves de enero y pues este cassette aquí le voy a poner la contraportada que canta la muerte del Pelavacas la gimnasia de los Ochoa Domingo López Eleazar Quintero así como el corrido del gallito de Víctor Samaniego hermanos García ese es el lado uno y el lado dos contiene la de Chico el Colorado el corrido de Tino Quintero amigos esas están varias versiones y pues posteriormente continúa con Nacho Verduzco el Dos Dedos ya después de Muerto un excelente tema la muerte del Torito el corrido de Toledo Félix muy bueno la verdad y terminamos con Julián del Real así que seguimos avanzando echándole ganas espero les esté gustando este video raza y si no pues no pasa nada ahí denme like o dislike como gusten y si pueden compartirlo pues sería de mucha ayuda posteriormente me dice mi compa mi compa Efraín oye compa pero pues ahí tengo más casete le voy a mandar otro digo no pues como gustes me manda un casete donde es un dueto ficticio con Cornelio Reina ya ven que yo tenía un casete perdido de Cornelio Reina y él me manda uno entre su colección que tiene de 20 casete actualmente no sé si sean más y pues en este casete ellos están acompañados de los amables del norte de mi amigo Nacho Hernández al cual también le mando un saludo a mi compa Nacho que ya anda un poquito mejor de salud y pues que ahí andaba emocionado porque estaba cayendo mucha nieve por aquel lado ahí le mando un saludo a mi compa Nacho y aquí les voy a dejar unas fotos con mi compa Nacho para que vean que pues que tengo una bonita amistad con él y como les estaba contando amigos tiene de lado a las nieves de enero el huilo Rivera los chismes Felipe Castro prenda del alma el corrido de Juan Ayón un saludo para mi compa Aurelio Ayón que allá anda disfrutando de la vida y de los placeres que la vida le da hombre Florita del alma así como Rodolfo Garza Pruneda y del lado B continuamos con alma enamorada hermanos mata María de la luz Manuel el peinado mi compas el peinado me persigue tu sombra el crimen de Culiacán y Nocturno a Rosario le voy a poner la contraportada y la portada de este cassette y pues vamos a ver que otros cassettes nos mandan bueno otras portadas para ir conociendo que canciones tienen y como les comento sé que a muchos no les va a gustar este tipo de contenido pero para otros les sirve para ir conociendo lo que es la portada original y no truqueada ni falsa para que no se dejen engañar de los estafadores y pues nuevamente mandándole un saludo a mi compa Efraín Ramírez hasta la colonia Santa Cecilia en Guadalajara Jalisco ahí nomás vamos a seguir echándole ganas raza y pues aquí andamos como se lo prometí a mi compa porque le dije oye me vas a mandar las fotos los videos y todo esto como ves si yo te hago un video te saludo a lo que él me responde de que oye pero pues muchas gracias por esto verdad pero nunca pensé que que me fueras a contestar la llamada porque al principio le le pasé mi número y él me marcó y pensó que no pues que no le iba a contestar y yo andaba andaba ocupado pero a fin de cuentas estaba cargando unas cajas y estaba con un celular contestándole y así cargando cajas hasta que como que él me dijo oiga compando ocupado y yo pues no le quise decir que no porque pues me estaba marcando desde muy lejos y y estuvimos platicando ahí muy muy agradable de cosas interesantes las cosas que como les digo hay gente que sabe hay gente que no sabe hay gente que inventa pero los dos coincidimos con algo y así como todos ustedes que están viendo este video somos fanáticos de la música de Chalino Sánchez y pues si tú pones a un fan con otro se hace una buena plática y tal vez una nueva anécdota o incluso se comparten cosas que uno desconocía de su de su artista en específico de Chalino Sánchez así como de otros artistas y no se pierdan próximamente un video donde les estaré contando algo de la vida de otro artista que admiré que no lo llegué a conocer en vida incluso le grabé un homenaje y pues a quién me refiero a este que están viendo aquí amigos Valentín Elizalde el gallo de oro así que no se pierdan próximamente este video que viene en camino y que me sigan apoyando les mando un saludo a todos y pues aquí andamos echándole ganas y como dijo Chalino no se raje pariente que aquí andamos